¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos ahí en Estados Unidos. Sobre todo los que nos van a empezar a ver, escuchar y leer en Noticias MLC. Quiero comentarles rápido quién soy. Soy Tumbaburro, soy un influencer de redes sociales aquí en México. Hace unos días el presidente me acusó de estar creando una red digital para quitarlo del poder. Así como lo escuchan. Entonces, desde hace un par de años he estado recorriendo el país con el único objetivo de unir a la oposición. Acá los dos partidos más importantes de oposición son el PRI y el PAN, los cuales ya han gobernado. Entonces, básicamente lo que hago es unirlos con la sociedad, con las asociaciones civiles, con los grupos de defensa, vecinales, padres de familia, etc. Nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y le estamos haciendo frente a este gobierno dictatorial, populista, demagogo y mediocre en el cual estamos ahorita los mexicanos. Ustedes son muy importantes para nosotros. Realmente es que sus remesas son un motor económico para México. Uno de los más importantes. Y consideramos que deben de estar informados de lo que está sucediendo en nuestro país, que también es su país. Y qué mejor que se los diga yo, ¿no? Entonces, voy recorriendo el país, voy a empezar a subir aquí mis videocolumnas, por así decirlo, para que puedan estar escuchando mis comentarios. Precisamente hoy se dio un dato muy curioso. Luego, liberan a Bartlett, que es esta persona muy allegada a Carlos Enel de Gortari, la cual ahorita está desempeñando o está el cargo como de director general de la energía, por así decirlo. Acá se le conoce como CEFE, en México, que es la Comisión Federal de Electricidad. Básicamente, esta empresa le da energía a todo el país. Digamos que es una paraestatal. Y Bartlett es la persona encargada de comandar la dirección general de CEFE. Esta persona, todos la recordamos porque fue a la que le pasó el famoso apagón del sistema. La caída del sistema de 1994, en donde el PRI va ganando. Se cae el sistema y después ya empieza otra vez. Perdón, el PRI va perdiendo, viene el apagón y después del apagón el PRI empieza ganando, ¿no? Sale ganando. Todos lo recordamos por eso y porque hace poco su esposa estaba conectada con empresas de García Luna, el cual está detenido ahí en Estados Unidos. Y además porque se le olvidó declarar, creo que 11 o 15 mansiones, por ahí. Y es como que, ¿a quién se le olvida declarar que tiene 15 mansiones? Absolutamente a nadie. Entonces, hoy, la persona encargada de investigar si esta persona había caído en algún caso de corrupción, desestimó el caso. O sea, básicamente no lo van a investigar. Básicamente está ganando la impunidad, está ganando la corrupción. Porque todos, absolutamente todos en México, sabemos que él es un corrupto. Excepto Andrés Manuel. Entonces, así las cosas en nuestro México. Les quiero mandar un saludo a todos ustedes. Yo soy Tumbaburros. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.